Ciudad de San Juan, 10 de julio del 2011 me encuentro con Ernesto Lloveras Ernesto, contanos para los lectores de la página ¿Quién es Ernesto Lloveras? Bueno, soy abogado, periodista lo interesante por allí para este tema destacar que soy periodista por haber incursionado desde los 15 años de edad en temas radiales pero relacionados con el fenómeno OVNI muy joven comencé haciendo un programa en Radio Nacional San Juan que se difundió por varias filiales del Servicio Oficial de Radiofusión ese programa se llamaba Anismas Contemporáneos y difundíamos todo lo que era el fenómeno OVNI que en aquella época, década del 70, principio del 80 estaba muy en boga y teníamos un grupo que formamos con amigos se llamó ASIOVNI, la agrupación sanjuanina investigadora de objetos voladores no identificados éramos adolescentes pero hicimos un grupo de asesores que eran nuestros padres, nuestros tíos biólogos, geólogos, ingenieros, químicos astrónomos, amigos del complejo astronómico Leoncito y de allí durante muchos años empezamos a caminar San Juan y por allí la región de Cuyo en busca de datos investigar el fenómeno in situ así que bueno, tuvimos muchos años luego pasamos a la televisión fue un salto cualitativo importante ya el programa fue un poco más científico digamos porque fuimos madurando también nosotros hicimos la evolución humana que fue oficiado por las dos universidades de San Juan ganó premios nacionales y prácticamente fuimos pioneros en la divulgación científica en televisión en el país pero todo esto nació con el fenómeno OVNI desde muy pequeño con interrogantes, con inquietudes en mi caso porque observé un fenómeno en Paraná entre ríos cuando tenía justamente 15 años y de allí en adelante esto me despertó la fascinación el interés por el fenómeno OVNI bueno, lo que nos pasa a la mayoría comprar libros empezar a relacionarnos con los ufólogos de la Argentina algunos del extranjero y no perdernos conferencias, debates cada vez que viajaba a Buenos Aires era estar con los amigos, las charlas, los investigadores y llegar al día de hoy donde el tema si bien lo dejé un poco para dedicarme a mi profesión de abogado pero siempre tratamos de estar al día en la lectura por lo menos ese grupo que habían formado integrado por gente muy joven no solamente se limitaba a recopilar información sino que tenía cierta metodología inclusive teniendo hasta un propio cuestionario que habían hecho contanos sobre el mismo si, a través de lo que empezamos a investigar de la literatura extranjera encontramos en el Blue Book Libro Azul de la Fuerza Aérea Norteamericana un cuestionario que luego lo adaptamos a la idiosincrasia sanjuanina de Argentina con frases nuestras con cuestiones muy nuestras entonces a través de lo que nos sugerían algunos profesores, psicólogos hicimos un cuestionario y ese cuestionario lo distribuimos a toda persona que decía haber visto algo haber tenido alguna experiencia muchas veces era la policía de San Juan que nos llamaba nos conducía en sus propios patrulleros a los lugares donde había observaciones importantes estoy hablando de hace más de 20 años atrás y podíamos entrevistar directamente a los testigos y entregarles un cuestionario y de allí hacer un archivo que fue el único archivo que tuvo San Juan a través de ASIOVNI y con una colaboración permanente con la policía me parece muy interesante también lo que mencionas de la cooperación que había con la policía contanos algún caso que hayan tenido acceso a través de la policía o que hayan investigado junto con la policía bueno, el caso Ramblón el famoso caso de la persona que está custodiando allí la vía ferry entre el límite entre San Juan y Mendoza y se ve sorprendida esta persona el testigo principal Orozco de apellido por una gran luz que lo quema la conseguece lo quema fue internado y nosotros fuimos a la internación al hospital ferroviario y hicimos un seguimiento del caso no solamente el cuestionario de rigor sino también tratando de ver posteriormente esta persona que luego perdimos el contacto con los años porque se cambió a otra provincia se mudó prácticamente quería pasar desapercibido fue mi conclusión porque ya no fue imposible ubicarlo inclusive la gente que tenía datos sobre él para poderlo identificar donde vivía donde ubicarlo bien se hizo imposible ese fue uno de los tantos casos pero San Juan y toda esta región de Cuyo siempre ha tenido casos muy impactantes observaciones sobre la vertical de la ciudad de San Juan se observa un objeto muy luminoso en el atardecer que es captado por la torre de control del aeropuerto de San Juan y se le hace señal de VOR y luego de luces y el objeto responde y fueron 15 minutos un tiempo bastante prolongado donde no solamente es captado por los operadores de torre de control entre los cuales estaba mi padre sino también con gente de la capital de San Juan como estaba sobre la vertical de la ciudad fue observado en diferentes lugares eso fue tapa el otro día del diario más importante de la provincia bueno fue un caso también impactante ¿te acordás la fecha aproximada de ese caso? estamos hablando de 1979 1980 hace muchos años ¿qué otro caso de los que te han tocado investigar cuando tenían ese grupo mencionarías? hay un caso interesante cerca de la localidad conocida como Difunta Correa que es el departamento Causete donde un grupo venía de hacer su promesa de esta Difunta Correa cuando frenan porque ven que pasa un tren en la ruta y era de noche era un tren algo iluminado extenso largo y cuando deja de pasar observan que el objeto no iba sobre tierra sino algunos metros más arriba que no había la línea férrea y que realmente era algo que empezó a ascender a subir y desaparecer en el espacio esta gente tuvo mucho miedo habían niños que se refugiaron debajo de los autos uno de ellos era pariente mío así que tenía la confirmación que no era un caso inventado sino que a pocas olas de sucedido me fueron a buscar a mi casa para contármelo venían asustados venían totalmente traumados por el hecho vivido y bueno este hecho yo lo considero importante porque en esa zona siempre hay observaciones de esta naturaleza y en ese momento estos testigos eran muy creíbles y en gran cantidad también porque eran autos que estaban del otro lado mucha gente lo vio lo observó por supuesto que en aquella época no habían celulares no había fotografías y no podía decir rápidamente tener registro pero fue un caso muy impactante de ver ese objeto luminoso extenso con los famosos habanos ¿no? ¿vos has tenido alguna experiencia con el tema OVNI ¿has visto algo alguna vez? y yo comencé a través de la observación que hice en un viaje de estudio al litoral argentino y cuando estábamos en Paraná muy cerca de la plaza escuchamos los gritos de que fuéramos a la plaza principal de Entre Ríos porque se estaba viendo algo extraño en el cielo cuando llegamos vimos justamente una formación en triángulo perfecto de color anaranjado y al otro día OVNI sobrevuela en la capital entrerriana el titular del diario El Litoral y de allí en adelante me quedó un impacto muy profundo en mi ser que me llevó a que hasta el día de hoy me interese por el tema y lo siga lo lea hable con los testigos pero fue esa observación que la tuve a los 14 años donde me impactó muchísimo después de tantos años estudiando el tema estando detrás del tema OVNI ¿a qué conclusión has llegado si es que llegaste alguna? yo creo que acá no se puede llegar a una conclusión definitiva como investigadora de Montero siempre la mente abierta para cualquier tipo de posibilidades por un lado yo prefiero estar más cerca de la ciencia que del misticismo por más que son dos caminos que son paralelos quizás nunca se junten pero que son muy interesantes algunos investigan lo místico relacionado a la OVNI yo prefiero estar más cerca de la ciencia que investiga la astrobiología por ejemplo por eso creo que si uno lee a todos los astrofísicos actuales a los astrobiólogos llega a la conclusión de que sí la vida inteligente forma parte de la estructura del universo también es posible que a través de la física cuántica que ahora se está investigando se puedan concebir los viajes en el espacio y en el tiempo es decir que no habría ninguna imposibilidad de poder pensar que esto que observamos en un porcentaje mínimo porque yo creo que el 95 99% de los casos tienen explicación racional de artefactos conocidos cuestiones explicables a nivel físico astronómico meteorológico psicológico pero en un pequeño porcentaje no descarto para nada que pueden ser visitantes del espacio exterior dada tu experiencia con el grupo que formaste en tu juventud ¿qué consejo le darías a aquellos lectores de la página a aquellos que estén viendo esta entrevista que quieran empezar a incursionar en el tema? es muy interesante la pregunta porque uno con el tiempo se va dando cuenta que es lo mejor cómo abordar el tema yo siempre pongo adelante el escepticismo pero la mente la mente abierta digamos ser escéptico pero con la mentalidad totalmente abierta ¿qué significa esto? que debemos escuchar al testigo por más fantasioso fantástico que nos parezca su testimonio porque bueno ya lo dijeron que en el campo de este tipo de cosas solo lo fantástico tiene posibilidad de ser real o la ficción de hoy la realidad de mañana pero tenemos que tener la mente abierta porque ni siquiera en los fenómenos científicos tenemos pleno conocimiento ni de la causa ni del efecto en el mundo de lo cuántico por ejemplo y es ciencia entonces tenemos que tener una investigación desapasionada pero con continuación en el tiempo un seguimiento en el tiempo del caso que eso pocos lo hacen si hoy aparecen testigos de haber observado algo realmente importante no quedarnos con la entrevista o con el cuestionario sino hacer un seguimiento porque por allí pueden haber otros datos que nos van reflejando los otros testigos o con el tiempo lo relacionamos con otro caso en un lugar geográfico que tiene algo que ver con ese lugar o con alguna cuestión mineralógica como tener uranio en tal sector se pueden haber causas por eso esas causas que al principio nos parecen desconocidas y que luego las vamos conectando se pueden conocer únicamente con el paso del tiempo y con una investigación prolongada en el tiempo por eso creo que los casos habría que tomarlos con mucha seriedad siempre haciendo incorporación de temas científicos y a científicos tener un equipo de asesores científicos pero no estar cerrado ninguna posibilidad de hacer un seguimiento en el tiempo una última pregunta veo que sos un lector del tema aún y tenés muchos libros al respecto hoy en día con el tema de internet que la gente un poco ha dejado de leer libros ¿qué libros recomendarías principalmente también para estas personas que recién se están iniciando en el tema o quieren meterse en el tema ¿qué libros recomendarías para que leen? yo haría un mix entre los libros eminentemente relacionados al tema ovni y los libros relacionados a temas científicos como la astrobiología por ejemplo yo volvería a los clásicos del tema ovni a Allen Hynek con el informe ovni a Mie Michel Jacques Vallée estos franceses que también fueron pioneros Antonio Rivera español y a nuestros argentinos Oscar Uriondo la gente del Cadu Cargalindes bueno hay muchos investigadores argentinos que fueron buenos volvería a lo tradicional digamos a los libros más conocidos y reconocidos de la ovniología mundial pero estos autores y también incorporaría libros de divulgación científica relacionados a la biología y a la astronomía pero relacionado a lo que antes llamábamos exobiología y ahora ha sido reemplazado por el término astrobiología para conocer un poco más de los temas científicos relacionados a la vida en el espacio creo que ese mix es interesante muchísimas gracias por la entrevista gracias a vos Carlos Ciudad de San Juan 10 de julio del 2011 me encuentro con Ricardo Vargas Ricardo para los lectores de la página contanos quién es Ricardo Vargas lo que podría decirte de mi persona es de que soy amante de la cordillera desde hace 25 años y mi trabajo básicamente ha sido vivir dentro de los ambientes cordilleranos la vida me toca desarrollar actividades en una empresa familiar comercio básicamente y me toca también emblemáticamente proteger la tierra y luchar contra la minería ¿cuál es tu relación con el tema OVNI? desde niño me he sentido interesado me ha despertado gran interés todo lo paranormal el tema de avestamiento y quizás uno desde chico dice que bueno sería ver un OVNI y quizás ya de grande después de muchos procesos de encontrarme gente que la misma vida me va mostrando y poniéndome en mi camino me encuentro con que he tenido la suerte de unos cuantos avistamientos nocturnos luces en gran cantidad en menos cantidad en distintos tipos de luces en distintos tipos de formaciones y tener la posibilidad de al menos ver cuatro veces OVNI de día a pleno día dos de ellas tuve la suerte de filmarlos de todos esos casos que me mencionas sin hablar de un caso de filmación que después lo vamos a comentar posteriormente ¿qué caso o qué avistamiento destacarías? el que de los que he podido filmar bueno el que quizás en adelante lo conversaremos pero hay uno que que es ver un OVNI como nunca me lo hubiera imaginado que es en forma de cigarro y de una en una situación que iba como basculando así de un lugar a otro y se veía por el reflejo del sol esto fue un 24 de este año pasado el 2010 alrededor de las 16 horas yo iba justo con un amigo de los negocios y me pareció algo muy extraño incluso se lo pregunté si estaba viendo lo mismo que yo y efectivamente había visto lo mismo que yo un objeto en forma de cigarro plateado que en la misma dirección que yo iba pero se veía que aparecía de un lado y del otro lado de la ruta prácticamente al mismo tiempo contanos de esa filmación que obtuviste creo que fue en el 2010 si yo me levanto todas las mañanas muy temprano y tengo como costumbre agradecer la posibilidad de estar vivo en ese momento muy temprano serían las 7 de la mañana yo vivo en una zona rural y lo único que se escucha son los pájaros entonces veo miro siempre todo el cielo y veo que viene desde el sur oeste algo así como si fuera un globo metálico termina teniendo toda una trayectoria hasta que pasa por encima mío la despierto mi mujer que también entre dormida no alcanza a ver y tengo hasta el tiempo y la posibilidad de con una cámara de filmación de alta definición captarlo esa es la filmación que ustedes van a poder ver y que bueno yo puedo decir que no me sentí ni ni ofuscado ni admirado nada simplemente después lo tomé como algo más natural pero en su momento fue fue algo nuevo fue algo novedoso sin tenerle miedo esto ocurrió aproximadamente en qué zona es en la parte sur de la provincia de la capital de la provincia de San Juan de una zona que se llama Posito y a qué hora fue yo calculo que debe haber sido las seis y media siete de la mañana es un momento en donde ya está claro sin que todavía salga el sol no recuerdo haber visto nada incluso en el cielo más que ese objeto que te cuento termino lo viendo desde donde viene pasa sobre mi cabeza y cuando pasa a mi extrema derecha lo empiezo a filmar cuando yo después veo en la filmación veo que aparece en el lapso de tres segundos una nube que ustedes la van a poder ver en la filmación que en su interior se le ven luces brillando siempre se desplazaba en línea recta este objeto si en línea recta recta transversalmente de suroeste a noreste atravesando todo el cielo de lo que sería mi casa por eso y estuvo bueno porque lo vi a mi mujer que en esto no cree nada y no emitía sonido nada no no y fíjate que yo lo vi perfecto como una bola de acero como que iba teniendo movimientos como que se inflaba y se desinflaba cuando lo he podido observar así nuevamente en la filmación en el sistema operativo que tengo se ve como que es algo que como que es algo que tiene otra forma me reiteras la fecha si te acordas la fecha exacta del avistamiento y eso fue un 29 de enero del 2010 pasando a otro tema tengo entendido que has tenido diferentes contactos con gente de los pueblos originarios digamos ¿no? ¿qué te han comentado o cuál es la relación de ellos con el tema ovni? ellos en realidad el pueblo originario con los que he tenido posibilidad de contactarme de San Luis del interior de la provincia de San Juan de la Patagonia argentino-chilena y en todo ese recorrido es de que el pueblo originario siempre está muy ligado y de verdad entiende cómo funciona la naturaleza a raíz de todo este de todo este ensamble de conocimiento lo que yo he podido detectar que lo que ni más ni menos hacen estos seres es venir y ver en qué condiciones estamos tratando del planeta es una idea muy personal lo que yo te puedo decir Carlos es de que yo sé que ellos vienen y evitan de alguna manera que nosotros cometamos graves errores irreparables con el manejo de la madre tierra nosotros en la provincia tenemos una actividad que para muchos en el mundo quizás es una actividad más pero para los pueblos y en particular para los pueblos originarios no como es la minería metalífera la minería metalífera en parte de sus procesos pone y pone en exposición al aire libre minerales que han estado dormidos durante miles de millones de años esto pareciera que es algo común que es algo normal pero no lo que se está haciendo es liberar por ejemplo minerales radioactivos y ponerlos en exposición y que han estado dormidos debo decirte que yo le encuentro mucha relación al avistamiento a los avistamientos que el común de la gente tiene que trabaje en esta actividad a los que uno tiene emprendido como proteger la tierra entonces veo que hay una conexión en donde ni más ni menos vienen a ver de qué manera estamos tratando el planeta finalmente ¿cuál es tu opinión personal respecto a quiénes son los que están detrás del tema OVNI del OVNI mejor dicho aislándome de las experiencias personales mi lectura y composición de situaciones de que son gente que tiene inteligencia más avanzada que estoy seguro que vienen participando en nuestra civilización desde mucho antes de lo que el hombre cree y que lo que actualmente se ve volando nuestros aires tiene una gran ayuda de ellos y que lo que se está haciendo es obtener desde los minerales hasta ver cómo los fenómenos físicos pueden ser como los que ellos han traído a este planeta desde lo nuestro ver cómo ellos lo van amolgando a nuestro conocimiento pero creo que bueno que esto tiene una relación directa de hecho cada vez hay más avistamientos en la cordillera es difícil que alguien no cuente una anécdota de cómo aparecen o desaparecen estas luces una pregunta más también más allá de tus experiencias personales has tenido oportunidad de conocer experiencias de terceros si te pido que me menciones algunas de esas experiencias que te han contado cuál me dirías la de una persona que me merece mucha honestidad no le veo motivo para poder mentir o engañar a nadie y que es una persona que se llama Faustino un amigo mío en donde también apasionado por ver por tener algún avistamiento en una oportunidad en un lugar que se llama Villicuna acá en San Juan él tiene la posibilidad de ver unas luminosidades hacerle cambio de luz y la luz retomar el camino que él lleva en su auto y empezar a seguirlo con todo el resplandor del ovni de hecho lo que de hecho lo que era una búsqueda por ver algo nuevo se transforma en vamos no que sea complicado la cosa me merece mucha seriedad y una gran credibilidad porque es una persona que a mí me merece mucho crédito muchísimas gracias Ricardo por esta entrevista no gracias a vos muy amable gracias